Cuidar la piel en la época más cálida del año es la principal recomendación realizada por los médicos en la jornada dermatológica. Bueno, entonces aquí atendemos cualquier padecimiento que traiga el paciente, desde una mancha hasta una lesión maligna. Nosotros aquí, si es una reacción aguda en la piel, una patología aguda, nosotros le damos el tratamiento, traemos el tratamiento y se le da al paciente totalmente gratuito. Si es una lesión que ya tiene características malignas, se remite al hospital y ahí a nosotros le damos el seguimiento al paciente. Además de eso, hacemos procedimientos. Lunares, alergias y fibromas, popularmente conocidos como chongos, son algunas de las principales causas de consultas. Yo lo miro bien, porque dinero no hay para pagarme un privado, porque por eso me cobran mil y pico de dólares y aquí hay gratis. Excelente, o sea, evitas el tiempo, no perdes tiempo, es forma inmediata, ningún costo, mejor imposible. En esta jornada la población recibió consultas especializadas y medicamentos completamente gratis. Pablo López, TV Noticias. Pablo López, TV Noticias.